Hola buenas, en este vídeo os traigo la información del primer evento de Hong Kong Easter Rail, que la tenemos ya compartida con nosotros de la comunidad oficial de China y nos la han traducido la gente de Predewin, entonces tenemos aquí parte de la información de cómo va a ser el evento. El evento dura desde el día 19 de este mes hasta el 6 del mes que viene, o sea, a los dos días de salir Jingyuan, o sea, saldría el viernes en España. Condiciones para desbloquear el evento. Tienes que ser nivel 31 de cuenta y haber acabado las misiones de Gladiator en Jariro 6, básicamente cuando tienes que luchar contra oponentes en la arena esa que hay, en el Club de la Arbelea. Y estas serían las reguas que nos darían. Podemos sacar 600 gemas, 300 Hades, podemos sacar experiencia, podemos sacar materiales para subir los personajes, varios y oro también. Así que el primer grupo de reguas son reguas de participación, mientras que el segundo grupo son reguas limitadas, que sólo estarán disponibles por la duración del evento. Esto significa que hay una probabilidad alta de que el evento se quede como disponible una vez acabe de alguna forma. Probablemente las misiones del evento, o sea, donde vas a hacer los combates contra la misión esta que tenemos en azul, cuando la haces, tiene una interfaz y todo, así que igual lo añaden y las 100 gemas estas se quedan ahí para siempre y esta es posible la del evento. Esto de aquí abajo. ¿Cómo participar en el evento? Puedes unirte al evento, yendo al menú de eventos o yendo directamente al club de la lucha en Boulder Town y hablando con el señor este que está dentro de la arena, está al lado, es el mismo que te activa las misiones azules. ¿Cómo funciona el evento? Podremos progresar por cinco torneos, empezando de peso pluma y acabando con peso pesado. En cada torneo podremos luchar cuatro batallas y los enemigos se decidirán aleatoriamente. Antes de la primera batalla, aparte obtendrás un buffo random. Después de ganar la batalla, otro buffo será aleatoriamente sacado para nosotros. Y el primer buffo que pone aquí, premonición. Después de entrar en combate, refleje una debilidad que corresponda con el tipo de los aliados a todos los enemigos. Luego tenemos aquí pues el interfaz, ¿no? Antes de sacar cada carta de estas, podrás comprobar las debilidades enemigas que pueden aparecer en tu siguiente enemigo. Así que podemos medio prepararnos, ¿no? Podemos poner un grupo en el que tenga al menos alguna debilidad de estas. Entonces pasará el draw, que sería, pues, imagino saldrá como los street fighters, ¿no? Que empiezas a saltar así para todas partes. Y entre los enemigos que hay, ¿no? Y luego tenemos challenge limitado. Durante el evento limitado, que es lo que va a estar solamente durante el evento. No lo hará. El número de rondas que necesites para derrotar a todos los enemigos será guardada y serás emplazado en un ranking especial. Por llegar al mínimo número de rondas requeridas, puedes ganar hasta 500 estelar jades extras, aparte de los que pone arriba, ¿vale? Importante, no sabemos si lo del ranking será fijo y tendrás que hacer, pues, un mínimo de, yo que sé, igual son, si son 6 rondas, 4 combates, pues igual, yo que sé, 30 o 50 rondas en total. Y, igual nos pone, o contra humanos en un ranking real, o igual es, rollo, pues, consigue menos de 50 rondas, te llevas las 50 gemas. Consigue menos de 100, te llevas 400. No sabemos cómo va a ser, ya que, pues, como dicen aquí, la forma de estar escrito es un poco vaga, por ahora, ¿vale? Pero lo veremos cuando salga el evento el día 19. Después de cada batalla, la vida de tus personajes será recuperada completamente y su ulti será recargado también, su obrida definitiva. La fuerza de los enemigos con la que te, de los que te enfrentes, estará basado en el equilibrio, en el nivel de equilibrio de tu cuenta. Cuanto más alto sean, más difíciles sean los enemigos. Además, si gradeas tu nivel de equilibrio durante el evento, los enemigos se harán más fuertes. Para, eh, para igualarse a ti. Así que si has subido, eh, actualmente, o sea, si lo subes durante el, el evento, ten cuidado, porque tendrás que subir tanto tus personajes como tus conos para sobrevivir. Bueno, probablemente también los artefactos, ¿vale? Porque, a partir de cierto nivel, si tienes los artefactos algo decentes, pues, igual te, te pegan una paliza. Pero bueno, esto sería el, la primera pista del evento. Esto vaya bastante detenido, ¿vale? Y si realmente es un modo ranked esto, estará muy bien. Lo del modo ranked para sacar unas pocas gemas, ¿vale? Son 500 gemas, a final son 3 summons, ¿vale? O sea, no creo que nadie se moleste porque no consigan 3 summons, ¿vale? Espero que no empiecen con lo de Kretansiedad. Esperemos que no empiecen con lo de Kretansiedad. Pero bueno, hasta aquí va a ser este vídeo. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dadle a la cara al vídeo. Suscribíos al canal si queréis primeros videos de Juego en Callista Rail. Y abajo, en la descripción del vídeo, tendréis el resto de mis redes sociales, mi Twitch, mi Twitter, mi Discord. Y mi canal, seguramente, subo todos los directos de Twitch a YouTube. Así que, hasta aquí este vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.